¡Ah! ¡Más naranjado aquí! ¡Un poco más aquí! ¡Ah! ¡Una obra maestra! ¡Ah! ¡Ok! ¡Vamos a jugar con mis libros para colorear! ¡Ja ja! ¡Uh! ¡Hola amigos! ¡Hoy estoy pintando! ¡A mí me encanta el arte! ¡Pintando y dibujando! ¡Todo está muy divertido! ¡Estoy listo con mis libros! ¡Y ahora vamos a colorearlos! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Tortugas ninja! ¡A mí me encantan los tortugas ninja! ¡De acuerdo! ¡Vamos con tortugas ninja! ¡Vas a usar el color verde! ¡Y vas a empezar a colorear las tortugas! ¡Uh! ¡Este es Leonardo! ¡Esto es azul! ¡Un poco de azul aquí! ¡Está saliendo bien chido! ¡Ja! ¡Y aquí está! ¡Sigue Mickey Mouse! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Vamos a colorear Pato Donald! ¡La lengua roja! ¡Tiene todo tipo de color! ¡Oh! ¡Esto está saliendo bien genial! ¡Vamos a colorear aquí! ¡También las cortinas! ¡Wow! ¡Otra obra maestra! ¡Y aquí tenemos Mickey y Pluto! ¡Coloreamos a Pluto! ¡Y vamos a usar rosita por esto! ¡Colorear aquí! ¡Me encanta el rojo! ¡Hacer el cielo azul! ¡Wow! ¡Otra obra maestra! ¡No hay una forma correcta o incorrecta de dibujar! ¡Puedes hacer lo que quieras! ¡Puedes colorear dentro de las lineas o fuera de las lineas! ¡Puedes hacer los dibujos realistas o loquitos! ¡Solo usa tu imaginación y crea todo lo que puedas imaginar! ¡Hasta puedes hacer caricaturas! ¡Colorear! ¡Colorear dentro de las lineas! ¡Miren todos los colores! ¡Son bolitas púrpuras! ¡Y cuál color es este! ¡Es tiza azul! ¡Wow! ¡Me encantan los colores! ¡Uh! ¡Y esta es tiza naranjada! ¡Como yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cuál es tu color favorito? ¡Asegúrate de decirme en los comentarios! ¡Porque yo quiero saber cuál es tu color favorito! ¡El mío es naranjado! ¡Ja, ja! ¡Aquí hay otro libro de Disney! ¡Ah! ¡Tenemos a Ladino! ¡Uh! ¡Chip y Dale! ¡Uh! ¡Y las madrinas! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Voy a colorear la sirenita Ariel! ¡Me está saliendo muy bien! ¡Deja uso mi color verde! ¿Dónde está el verde? ¿Dónde está mi color verde? ¡Ah! ¡No está aquí! ¡Ah! ¡Este aguacate es verde! ¡Este florero es verde! ¡Pero no se puede usar! ¡Eh! ¡Mmm! ¡Sigamos buscando! ¡Encontré una tiza verde! ¡Eh! ¡Pero no se puede usar! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Aquí estaba todo el tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Debajo del libro! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, amigos! ¡Espero que se hayan divertido tanto como yo! ¡Dibujando, pintando y coloreando! ¡Solamente recuerden usar su imaginación y pueden crear cualquier clase de arte que quieran! ¡El arte puede ser tan divertido! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por mirar el video de hoy! ¡Hagan clic en uno de estos cuadrados para ver otro video! ¡Y también hagan clic en este círculo para ser suscriptores! ¡Todavía están aquí! ¡Hagan clic en uno de los cuadrados! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Jush! ¡ Zarco! ¡Gracias! ¡Jush! 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 ¡Gracias!